La actividad se realizó en el Teatro del Liceo Roberto Humérez y contó con la presencia de la encargada del Fondo Regional del Adulto Mayor, Yanina Barraza, de Senama, la gobernadora Patricia Bofa, los alcaldes de la Comuna de Santa María, Catemo y San Felipe, así como también los diputados Marco Antonio Núñez y Gaspar Rivas. En relación al 2011, este año las denuncias de maltrato al adulto mayor se han duplicado. Entre enero y junio del 2011 hubo 297 denuncias, mientras que en igual periodo del 2012 las denuncias han llegado a 591, de acuerdo con cifras del Senama. Entre ellas, la mayoría corresponde a maltratos físicos y psicológicos al interior de la familia. Dependiendo del tipo de maltrato y dependiendo de las sanciones que puedan determinar los tribunales, es los tipos de condenas que pueden tener. En este caso, generalmente, lamentablemente, es la familia la que muchas veces realiza este maltrato. Entonces, por lo tanto, es ella la que se tiene que hacer responsable de cuidar y respetar a los adultos mayores. Con esto se busca promover los derechos de las personas mayores a través de la prevención, detección y atención del maltrato que los afecta, así como asesoría legal en el caso que lo necesiten. El maltrato puede ser físico, psicológico, patrimonial o de abandono. Yo pienso que es muy buena, porque para darnos cuenta que, o sea, yo ya estaría adulto mayor, recién empezando, gracias a Dios. Pero yo, a mí me ha gustado mucho todo lo que se ha hecho y todo lo que se hace para proteger al adulto mayor. Bien, muy bonita la presentación y muy bonita la iniciativa que tienen para estas cosas. La actividad contó con la participación de diferentes centros de adultos de mayores que entregaron los logros de sus talleres de música, canto, coral, hasta aeróbica. Al final de la ceremonia, realizaron una marcha por el centro de la ciudad conmemorando el Día Mundial contra el Maltrato al Adulto Mayor.